Hoy, por ejemplo, el diario Clarín vendía como título principal Kicillof aumenta los impuestos hasta el 75% en la provincia de Buenos Aires. Claro, después cuando lees la norma, cuando lees el proyecto, cuando te enterás, uno, como comunicador para informarle a ustedes, que eso va a ser para un mínimo impuesto rural. Los que tienen más de 2.000 hectáreas, que son 200 personas, en la provincia de Buenos Aires, y te enterás que el 86% de los ciudadanos de la provincia, 86%, solo van a tener en todo el año un aumento de hasta 3.000 pesos con el inmobiliario urbano. Las cosas cambian. Esto no es una ley extraordinaria, sino que es una ley que se trata todos los años, es una ley que necesita la provincia para actualizar la recaudación, porque en cada ejercicio hay cambios en el nivel de precios de la economía, con lo cual es necesario contar con esta herramienta actualizada. Que en el caso del impuesto inmobiliario urbano, que solo pagan los propietarios de inmuebles, el 86% va a pagar menos o 3.500 pesos o menos de aumento del impuesto para 2020, en 5 cuotas y con la posibilidad de obtener un descuento del 20% por pago anual. En el caso del inmobiliario rural, como bien decías vos, ahí ese famoso 75% en realidad aplica a un segmento específico de los propietarios rurales, que es los que tienen las tierras más caras de la provincia de Buenos Aires, aquellas que tienen una evaluación fiscal superior a los 3 millones de pesos, y propiedades de más de 2.000 hectáreas. En ese caso, sí, el incremento va a ser del 75%, y son apenas 200 propiedades sobre 300.000 partidas que tiene el catastro rural de la provincia de Buenos Aires. Es una clara minoría, clarísima minoría, que bueno, sí, nosotros buscamos darle a esto un criterio de progresividad, y el criterio de progresividad lo que marca es que los que más tienen, tienen que aportar más que los que menos tienen. Pero además, todos los años esto se establecía, como aquí en la ciudad de Buenos Aires, se aumentó y va a ser mensual el ABL, también en la provincia de Buenos Aires, tiene que haber una actualización, ¿no?, del valor, ¿no? Claro, pero fíjate que el criterio que adopta la provincia, la ciudad de Buenos Aires, no es progresivo, porque le aumenta tanto al que tiene la propiedad más baja, como al que tiene la propiedad de menor valor. Porque ella acuerda la inflación en la ciudad de Buenos Aires. El que tiene propiedades de menor valor, claro.